Se escapa, se escapa Se escapa Una Dos Tres Cuatro Se venga la capa Sube, sube, sube Pueda, para mí Empieza, empiezan Empieza, empiezan Empiezan Empieza Empiezan Suscríbete Y una más ¡Muelita! ¡Malito! ¡Alto! ¡Flash! ¡Ciclo! 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 ¡Una más! ¡Ciclo! ¡Malito! ¡Aquí de escuchar así mi armadura para poner play de radio! ¡Weeeeeee! ¡Dale, bolucha! ¡Alto! ¡Ey! ¡Megás, hermano! ¡Megás, hermano! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!